Luna Alondra Ramos Sangama es una niña de 5 años de edad Llegó a Tarapoto en compañía de su madre desde el caserío de Fausa Zapina Distrito de San Pablo en Bellavis para ser atendida en el Hospital 2-2 de nuestra ciudad La menor nació con un gigantesco lunar en el cuerpo denominado Nebus Melanocitico Es congénito pero no hereditario, es decir, la malformación se produce durante el desarrollo embrionario En algún momento de la vida uterina del niño se produce un error que interfiere con el normal desarrollo y dispersión de los melanocitos Como no es hereditario, no se transmite de padres a hijos Por lo que es extremadamente infrecuente que se repita en hermanos La pequeña necesita tratamiento por la picazón y dolores que tienen el área pigmentada La modesta familia solicitó ayuda a manos unidas para que la pequeña reciba el tratamiento correspondiente Y bien es cierto, este tipo de lunares son lesiones del sistema cutáneo Necesita el control adecuado con cremas y jabones líquidos Mi hijita ha nacido con su lunar que se llama Nebus Melanocitico Congénito gigante A ella le hago su tratamiento aquí en el Minca Pero no me da ningún tipo de resultado Mi hijita tiene fiebre No quiere comer, me desespera, a veces no sé ni qué hacerme Y agradezco a las señoras de manos unidas que me están apoyando por sus cremas Y yo le pidiera un apoyo a toda la población Que me apoyaría con un granito para mi hijita para poder comprarle su medicina ¿Qué tipo de cremas utiliza? Ella utiliza su crema Cerave y un jabón líquido que se llama Emolán ¿Qué costo tiene de su crema? Y su lechecita que toma la Gloria, la abeja amarilla ¿Lo que es la crema, qué costo tiene? La Cerave me están diciendo que yo lo compro a mediados de 157 soles ¿Y eso cuánto tiempo te dura? Le dura tres meses ¿Y usted a veces no cuenta con los recursos? No, no cuenta con los recursos para comprarlo ¿Actualmente está recibiendo tratamiento? Justo hoy día he venido acá al Minza y me mandan para traerle su referencia No me le han atendido de fausas afinas ¿Y no tiene su referencia? No tiene su referencia ¿Ahora vas a tener que ir a volver a tu pueblo? Tengo que volver a mi pueblo a sacarle su referencia para traerme Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas de Tarapoto Entregó la suma de 350 soles para el tratamiento que necesita la menor Además, hizo entrega de ropa y juguetes en vísperas de la Navidad Refirió que la crema que usa la menor cuesta 150 soles Y le dura tres meses, dinero que no está al alcance de los padres de la niña Sí, vamos ayudando a esta pequeña ya desde hace muchos años Pero vemos también con mucha pena, con mucho dolor La vemos que el lunar cada vez más va avanzando Está tomando ya casi todo el cuerpo Entonces, esta situación, pues es lógico que a la pobre madre También le tenga así con esa preocupación, esa pena Y bueno, una crema que la bebe usa cada tres meses Tiene un costo de 150 soles que no está al alcance de ellos Que son humildes campesinos Que vienen desde Faustazapina Que es una comunidad, centro poblado De la comprensión del distrito de San Pablo en Bellavista Y esta vez le estamos entregando a la señora La suma de 350 nuevos soles Estamos entregando ropas Y le estamos entregándole ya juguetes navideños Porque ya pues está cerca la Navidad Y a cada enfermita que ayudemos Vamos a ir también dándoles acá a todos los niños Un símbolo, ¿no? De lo que significa la Navidad Más que todo es los sujetes Que de alguna manera también cumplen su función Cuando un niño Lamento que la niña no quiere ir al jardín En la localidad donde vive Porque es víctima de bullying Esta pobre pequeña ya cumple 5 años Que está yendo a su jardín Y ahí está sufriendo también el bullying Y realmente eso también es muy doloroso Para su mamá Para ella que casi no quiere ir al colegio Y pedir, ¿no? De verdad a la población Si está dentro de sus posibilidades Poder ayudar a esta humilde madre de familia Que lo hagan Porque realmente esa crema pues que ella usa Es cara, ¿no? Este Y la leche que usa la pequeña es la vejita Dar gracias a Dios Que a la gente que nos ayuda Nos apoya Para poder ayudar Le hemos hecho Venir a la señora Porque el llamado de ayuda Ha sido desde su comunidad Cualquier ayuda Puede comunicarse Al siguiente número de celular 954-698-575 1 o 5 2 o 5 2 o 5 2 o 5 6 9 9 10 10 11 10 11 10